Dime cabrón, si papi necesitamos reunirnos ya, ya ya hay un zapito ya dentro de la organización y hay que salir de eso, sabrá yo si se han enviado unos cuantos porquitos ya Donde te coba el satelite, pa meterte, y el carrito pa atrás, ratatata, con el chatatata, blan, blan, au Donde te coba el satelite, pa meterte, y el carrito pa atrás, ratatata, con el chatatata, blan, blan, au Hay sospecha, hay sospecha, 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 yo tengo la bomba y no prendan la mecha Tu gata esta recha y la cama esta hecha, bombocla, toma nada, no meten cabras, bombocla, suicides deshidratas, muerte segura pa las ratas, no te duermas que van a darte, salte, o mudaste pa al norte, malte, falte el día sin corte, magia, cocodrilo que parte, que parte, chapa Yo me llamo mi compa y le dije que yo me encargo, puro vatos locos en trocas con palos largos Tírame los códigos y enrólate otro churro, vamos en la suburban sin placas con tumba burro Azteca, yo soy de sangre mexicana, donde el gangsta tiene un tigre, le encanta la carne humana, los enemigos duerman con un ojo abierto, sicariato real, donde descuartizan cuerpos no son magos, pero parece que hacen magia, te desaparece en modo mafia, te aplica la terapia gang, gang, that's how it is, estos maki, el constante, chico, cruz y japanis donde te coba el satelite, re, te, 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 pa' meter, te, 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 y el carrito pa' atrás ratatata, con el chatatata, blan, blan, ahú donde te coba el satelite, re, te, 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 pa' meter, te, te, y el carrito pa' atrás ratatata, con el chatatata, blan, blan, ahú me crié con gente buena, la cual la pobreza volvió hostil, si fallas van por ti, así funciona esto aquí, hasta el más tonto tiene criterio pa' darte kill, picarte y sumergirte con ácido en un barril, ah, imposible hallar escondite, bajele dos azuajita, ante que el tambor en su cara repique, no grite, escuche consejos la muerte, evite, o al contrario, solo espere que la parca lo visite estamos a un nivel estratosférico, maleante o musical con estos cuatro bélicos, PR Panamá, Colombia y México, donde te coja este satelite, estás muerto cuadraplejico donde te coba el satelite, re, te, 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 pa' meter, te, 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 y el carrito pa' atrás ratatata, con el chatatata, blan, blan, ahú donde te coba el satelite, re, te, 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 pa' meter, te, te, y el carrito pa' atrás ratatata, con el chatatata, blan, blan, ahú Es el costántico de Fercha Deberí que fue, que fue, va, 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 va Va, va, la, va Arre, Lulú Chico Cruz Chico que Chico Cruz Maki Esto es tu Para morir, compadre Chápanes Arre, la que va, re Chápanes En el Fiquel Yeah Wow, oh Bufelas Family Dímelo, bravo Yeah Dinamite Dímelo, bravo